y rumbo al basurero de la historia, mi querido Toño Ruiz. Déjame en estos momentos enlazarme con nuestro buen amigo César Gutiérrez Priego, quien ya está listo para hablar sin censura. Mi querido César, ¿cómo te va? Muy buenos días todavía. Buenos días, mi querido Vicente. Un placer poder saludarte. Qué bueno que ya saliste de COVID. Saludos a Toño también y a todo el auditorio. Oye, César, muchas gracias y al pendiente de las participaciones que has tenido aquí en Sin Censura. Tú que eres especialista en Derecho Penal, en Derecho Militar y Seguridad Nacional, déjame preguntarte acerca de estos reportes que han salido del tráfico de armas, de las ciudades, de las zonas del país, que son las más golpeadas por el tráfico de armas, porque también tenemos que hablar de los enfrentamientos, enfrentamientos. Es más, de los índices de letalidad de las Fuerzas Armadas, que obviamente se dan en muchas ocasiones con miembros del crimen organizado, con esas armas que llegan desde Estados Unidos. Dame tu reflexión acerca de estos temas que son muy delicados. Mira, recordamos, Vicente, que en la agenda binacional, México, por medio de la Cancillería, hizo mucho hincapié en que los Estados Unidos no solo tienen que exigirnos a nosotros que paremos con el tráfico de indocumentados, con el tráfico de drogas, sino que necesita México el apoyo de las autoridades norteamericanas para que no ingresen la cantidad descomunal de armas de fuego que se compran en los Estados Unidos de forma legal, pero que son ingresadas de forma ilegal al territorio nacional. Y lo hemos podido ver, y existen las investigaciones y los datos, que tenemos cerca de un millón de armas de fuego que no se encuentran registradas en el país, pero que se sabe y se tiene conocimiento, que son utilizadas y obtenidas por el crimen organizado, y que ellos las obtuvieron de forma legal en los Estados Unidos y en menor medida en países europeos. César, perdón que te interrumpa, César, perdón que te interrumpa, dijiste más de un millón de armas pululando por nuestro país sin control. Así es, así es. De acuerdo a las últimas estadísticas que fueron publicadas por diferentes organizaciones e instituciones gubernamentales, se considera que cerca de un millón de armas se encuentran al interior del país, que fueron obtenidas de forma legal en los Estados Unidos, y que en México no se tiene un control de dónde se encuentran dichos armamentos. La gente se preguntará, bueno, pues entonces, ¿cómo saben que puede existir ese número? Bueno, pues obviamente tiene que ver con los estudios que se realizan de acuerdo a la capacidad de fuego que tienen los grupos criminales en los diferentes estados de la República. Y podemos ver cómo hay grupos que preponderantemente tienen mejor armamento que otros grupos y tiene mucho que ver con la parte que se encuentra en la frontera del país. Por supuesto que hay organizaciones criminales que son transnacionales, como el Cártel de Sinaloa, Cártel del Pacífico y el Jalisco Nueva Generación, que ellos pueden hacer desplazamientos de armamento en toda la República Mexicana. Pero ese es el problema con el que se enfrentan todos los días las fuerzas armadas de este país. Llámese Marina, llámese Ejército, llámese Fuerza Aérea, llámese Guardia Nacional. Y ese es el problema que muchos no ubican, no conocen, no ven contra lo que se enfrentan, con lo que tienen que estar todos los días peleando, y sumado al hecho de que muchos de esos grupos del crimen organizado se encuentran ligados a policías municipales, policías estatales de diferentes municipios y estados de la República. Fíjate que ayer platicaba con un exmilitar y me decían cambiado mucho las cosas en este gobierno con el tema de los derechos humanos, porque antes, en plena guerra contra las drogas, teníamos derecho de tirar a matar cuando nos tocaban el arma o cuando nos sentíamos amenazados. Y una y otra vez hemos visto ejemplos de cómo se han contenido las Fuerzas Armadas de reaccionar ante la provocación de criminales o de alterados ciudadanos en diferentes partes de México. ¿Cómo van esos índices de letalidad de las Fuerzas Armadas, mi querido César, en este gobierno? ¿Cómo ves las cosas? Fíjate, qué bueno que me haces esa pregunta. Recordemos que por esas indicaciones en donde se declaró la guerra por parte del Estado mexicano contra los grupos criminales, siguen existiendo cientos de militares que todavía se encuentran presos en prisiones militares, federales y estatales. Yo tengo la cuenta de que son 233 elementos militares, como ya lo hemos hecho el conocimiento, como me apoyó y me ayudó a hacerlo el conocimiento del señor presidente en esa estimulación de visita que hizo la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero la realidad es que ellos siguen pagando por las órdenes que recibieron en su momento. Y es curioso, ¿por qué? Porque algunas organizaciones civiles, algunas organizaciones o pseudo luchadores de derechos humanos, mencionan que los índices de letalidad de las Fuerzas Armadas, en específico del Ejército, han sido muy superiores a años anteriores. El único problema que existe es que ellos manipulan esa información. La manipulan de qué forma, incluso te haré llegar por ahí algunas gráficas y datos que lo corroboran, lo que te voy a decir. El Ejército, cuando sacan los índices de letalidad, es única y exclusivamente cuando existe un enfrentamiento entre los grupos criminales o presuntos grupos criminales, porque hay que llamarles presuntos criminales, y en caso contrario a las Fuerzas Armadas sí les dicen que son asesinos, violadores de derechos humanos y no se tienen el piso parejo. Y como ellos no pueden salir a defenderse, pues obviamente los pueden difamar, hablar e inventar historias. Pero aquí lo importante es que en todos esos índices de letalidad que organizaciones como Seguridad Sin Guerra, México SOS, etcétera, 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 manejan, lo que ellos no contemplan es el número de civiles detenidos por parte de los enfrentamientos que se dan con Fuerzas Armadas o con la Guardia Nacional. Y ahí se demuestra que por lo menos en los dos últimos años los índices de letalidad en México han disminuido entre un 17% el primer año y cerca de un 36% en este año que acaba de pasar. Pero lo más importante de todo esto es que tendríamos que hacer la comparación con los dos últimos años del sexenio del expresidente Felipe Calderón. Y ahí estamos hablando de que hay un 300% menos de índice de letalidad de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque, como bien se ha dicho, incluso la misma forma de realizar los operativos y la forma de trabajar de los elementos militares en este sexenio ha sido con el famoso respeto a los derechos humanos irrestricto. Y en dado caso de que llegase a haber alguna violación al personal militar de forma inmediata se les inician las carpetas de investigación tanto por el Foro Militar como por el Foro Común o el Foro Federal que corresponde. Y se han hecho mucho hincapié en eso pero desafortunadamente estos famosos colectivos de ciudadanos o pseudo colectivos como yo les llamo así como esos pseudo luchadores de derechos humanos como Raimundo Ramos que todo el mundo conocemos su historia y que él tiene un centro por los derechos humanos en Tamaulipas Nuevo Largo de Tamaulipas el cual incluso ha estado ligado con grupos criminales y se han realizado investigaciones y a ellos no se les toca ni con el pétalo de una rosa pero muchas de estas personas han hecho su carrera atacando y defenestrando a los elementos del ejército mexicano y como yo siempre lo he explicado y lo he dicho una cosa es la Armada de México y otra cosa es la Secretaría de la Defensa Nacional y una cosa totalmente distinta es el elemento militar o el elemento naval porque como instituciones pueden ser los más fuertes pero como individuos son los más desprotegidos ¿por qué? porque ellos no pueden salir a defenderse y al no poderse salir a defender pasan todo este tipo de especulaciones donde la gente no conoce cuál es la realidad de lo que pasa escribí una columna este Marx en la Silla Roten donde explico cómo los grupos criminales tienen un índice de letalidad muchísimo más alto que las Fuerzas Armadas el problema es que como no se maneja por medio de una estadística porque lo ven más como una cuestión de carácter penal pues obviamente tratan de manipular la información haciendo creer que las Fuerzas Armadas en este país son más violentas cuando la realidad es que ha demostrado y eso lo puede checar cualquier persona que en cuanto al número de muertes violentas que existen en este país si las comparamos con los incidentes enfrentamientos que se han dado con las Fuerzas Armadas en México no llegan en el 0,0,0,0,5% ¿no? entonces obviamente tendríamos que ser justos se quiera atacar forzosamente a las Fuerzas Armadas para tratar de atacar al gobierno federal y de esa forma como son las instituciones mejor vistas del país pues obviamente tratar de meditar el trabajo que el gobierno federal está realizando pero que no sean cobardes porque el elemento militar no puede salir a defenderse y la Secretaría de la Defensa Nacional y la Armada de México no van a salir a dar voz o a replicar todas las falsas imputaciones que todos estos colectivos y pseudo luchadores de derechos humanos pues obviamente hacen porque saben que quedarán impunes y que no tendrán mayor problema porque no hay quien les dé réplica en cuanto a las falsas imputaciones que ellos realizan fíjate que algún día tendremos que armar un programa especial mi querido César con tu conocimiento y con la situación de los militares ayer este desmilitar me decía los salarios que reciben si bien es cierto esto no tiene nada que ver con la letalidad si tiene que hablar si tiene que ver con los desprotegidos que están los militares un soldado raso gana una miseria si los policías estatales y municipales de los que hemos hablado ganan una miseria cinco mil pesos al mes o cosas por el estilo lo que me contaron ayer es alarmante es tétrico y consta insisto que estoy separando lo de la letalidad de lo desprotegido que está la tropa ahora nada más déjame preguntarte con esos números a la baja va en camino el ejército en hacer realidad el sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el ejército sea el pueblo uniformado con ese respeto a los derechos humanos con esa baja en la letalidad con esa alza en las detenciones tú si ves la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador plasmada en lo que está ocurriendo en las fuerzas armadas hoy en día mira para ser muy claros las personas que desconocen sobre el tema hablan de militarización y de militarismo cuando ni siquiera entienden los conceptos pero yo lo que estoy viendo es una policía 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 de las fuerzas armadas ¿por qué? porque México no es un país que se encuentre o que sea un país bélico y el ejército sigue cumpliendo con las funciones de seguridad nacional que le corresponden con las funciones de seguridad interior que la misma ley orgánica del ejército de fuerza aérea les da como atribuciones y la constitución política de los Estados Unidos y así mismo están cumpliendo con todas esas otras obligaciones ante la necesidad de la falta de infraestructura que tenemos en las policías del país si veo por supuesto que hay un exceso de trabajo para el personal militar y se ha criticado mucho que a lo mejor los gananciales que pudiesen existir por parte del aeropuerto que es el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y la construcción del tren Maya sean para el ejército pero tienen que entender algo la gente es muy fácil criticar y hablar de militarización cuando estamos hablando de que el presupuesto total de la Secretaría de la Defensa Nacional es de el punto cinco por ciento del PIB o sea no llegamos ni al uno por ciento el producto interno bruto de este país cuando tal vez en América Latina somos el país que menos dinero le damos a las Fuerzas Armadas entonces por supuesto que se necesita darle un mayor presupuesto para que sean autosuficientes como lo que hicieron en su momento en Chile o están tratando de emular con la famosa ley del cobre lo cual hizo sustentable que la misma Secretaría o sea las mismas Fuerzas Armadas tuvieran presupuesto propio y no fueran una carga para el legado y federal pero aquí en México como se desconoce se tiene mucho desconocimiento en cuanto a las Fuerzas Armadas porque hemos visto asuntos como el del general Cienfuegos que obviamente dejaron muchas más dudas que respuestas pues es utilizado por los detractores del gobierno y políticamente pues es muy rentable estar golpeando el personal militar la Secretaría de la Defensa la Armada de México porque saben que no van a salir a desmentirlos o no van a salir a defenderse y esa es la parte donde yo digo que es una cobardía ¿por qué? porque cualquier otro político y tú acabas de dar un ejemplo puede salir y tratar de defenderse y dar los argumentos que él considera pertinentes pero cuando tú atacas al personal de tropa a la marinería a los oficiales a los capitanes a los jefes pues obviamente ellos no tienen voz posiblemente un general tenga la oportunidad de hacer una réplica y eso es lo que la gente ha perdido de vista se ha humanizado el trabajo de las Fuerzas Armadas y tratan de hablar de cuestiones que tienen que ver de sexenios anteriores o de errores que se han cometido en algunos operativos y dicen que sigue existiendo una gran letalidad por parte de los elementos militares cuando no analizan que todos los días todos los días existen más de 7 mil interacciones y no lo digo yo son datos duros 7 mil interacciones diarias entre elementos militares o de la Guardia Nacional con civiles y dime cuál es el porcentaje de incidencia que puede existir entre esas interacciones no llegamos ni al punto 0,0,0,0,1% entonces por supuesto que se trata de magnificar cualquier error que pueden cometer las fuerzas pero hasta el momento y de acuerdo a las estadísticas y eso es un hecho siguen siendo los más eficaces contra la lucha contra el ejército organizado y los delitos y además cumplen con todas las obligaciones que les corresponden por ahí en Twitter una persona me dijo ya nada más falta que los pongan a hacer chambritas créanme que si fuera necesario también se ponen a hacer chambritas porque existe un área específica que se podría llevar a cabo ese trabajo ellos están encargados de proteger al pueblo de México y ellos realmente son la raza de bronce y son el pueblo uniformado porque la gente cuando los ve siente muchísimo más paz y tranquilidad de ver a personal militar o personal de la Armada de México que ver a policías estatales o municipales ¿por qué? porque le tienen confianza porque saben que están ahí para protegerlo y si bien es cierto para cerrar mi querido César si bien es cierto que se ha cuestionado con la detención del general Cienfuegos la infiltración o no de las fuerzas armadas por el crimen organizado ¿qué miedo con lo que sucede en Tamaulipas? decías tú que le tienen más confianza al ejército que a las policías estatales o municipales y yo estoy de acuerdo estaba viendo que una docena de policías estatales fueron detenidos en Tamaulipas acusados de participar en la masacre de los 19 migrantes en Camargo en el norte del país allá en Tamaulipas policías involucrados en el asesinato de personas qué miedo ¿no? pero por supuesto pero aparte no te creas que es algo nuevo mis fuentes me comentan que el problema que han tenido en diferentes estados de la república uno de ellos es Tamaulipas otro de ellos es Guerrero otro de ellos es el estado de Jalisco por mencionar algunos es que ellos tienen que luchar no sólo contra los grupos criminales sino también contra varias de las corporaciones policiales y quiero aclarar no son todos pero sí una gran mayoría son copados por el crimen organizado cuando llega el personal militar cuando llega el personal naval por supuesto que se tienen que cuidar las espaldas incluso de los mismos elementos policíacos y aquí lo vemos y yo lo narraba en la columna que escribí esta martes en la silla rota donde decía que los criminales son realmente quienes roban matan violan y asesinan y que esas autoridades que se corrompen con los delincuentes son criminales también y no le damos vueltas al asunto quien roba mata viola asesina es el criminal y la autoridad que se presta para estar con ellos por supuesto que es un criminal y tiene que caerle todo el peso de la ley entonces sí y es lo que yo decía escribió otra columna en Campo Marte en donde decía quisiera ver el país un día sin militares para que realmente se reconociera el trabajo y el esfuerzo que realiza porque salvo el hecho de que el presidente no ha cumplido su promesa de que iba a aumentar los saberes y el salario al personal militar empezando de los demás abajo y finalizando con los más arriba todo lo demás se ha ido demostrando que el trabajo que realizan las fuerzas armadas ha sido estratégicamente bien hecho bien logrado organizado y que han tratado de dar cumplimiento a todas las misiones que les han generado y aquí podemos ver como la misma gente por los hechos porque son hechos no son comentarios a título personal en los hechos le tiene muchísima más confianza a las fuerzas armadas que incluso a los grupos policíacos porque saben que las fuerzas armadas es menos probable que puedan tener contacto o algún tipo de negociación con los criminales y el ejemplo más claro es lo que acaba de pasar es curioso que los medios de comunicación no hicieran tanto énfasis en el hecho de una masacre de seres humanos que en su gran mayoría venían de nuestro hermano país de Guatemala y que algunos de ellos se consideran mexicanos por lo menos dos de ellos ya se pudo comprobar que eran mexicanos pero que hasta que se da la noticia de que efectivamente había policías estatales involucrados entonces se da el boom en qué momento perdimos esa sensibilidad y te aseguro que si hubiera habido algún elemento militar que hubiera estado por ahí hubiera sido una noticia de primera plana que varios de los periódicos de circulación a nivel nacional lo hubieran tomado para estar golpeando pero como aquí es una cuestión de carácter estatal pues obviamente dan la noticia se hace sensacional pero yo quiero ver que todos esos que atacan al gobierno federal y a las fuerzas armadas hagan lo mismo que está pasando ahorita y que pasó allá en Camargo Tamaulipas verás que no será lo mismo y no eran esas famosas investigaciones que realizan porque eso no les conviene o porque a lo mejor tienen intereses personales en no golpear a determinados personajes políticos pues estaremos al pendiente y como siempre es un deleite un honor escuchar tus análisis aquí en Sin Censura y lo que se viene lo mejor está por venir con los contenidos con el análisis que tú le aportas a estos espacios mi querido César Gutiérrez Pliego ya daremos más detalles de los planes que tenemos para los espacios Sin Censura por qué no nos despedimos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales para que te apoye con lo que escribes con lo que haces y para que lo compartan Por supuesto Vicente mira todos los martes escribo una columna de opinión en la silla rota los jueves escribo en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte recientemente abrí mi canal de YouTube como César Gutiérrez Pliego y obviamente las páginas de la Fundación Canabal Jesús Gutiérrez Rebollo de la cual soy presidente en donde apoyamos a personal militar y naval que se encuentre por estado y sentenciado y así mismo mi Twitter que es arroba César Guti y que nos vean aquí obviamente sin censura y les iremos platicando próximamente cuáles serán las participaciones que tendremos ya de forma continua Es un honor mi querido César Gutiérrez Pliego te mando un abrazo y gracias Otro de vuelta Vicente saludos Gracias es César Gutiérrez Pliego abogado experto en derecho militar y orgullosamente parte de esta familia sin censura de de de